o quiero avisar a todo el mundo antes de que me olvide, vamos a furgar, tengo que avisar a todo el mundo, esta lectura va a ser grabada, está siendo grabada, ya está siendo grabada, y si alguien no quiere ser grabado tiene que salirse, va a ser grabada la lectura, al final hay una parte de preguntas, también va a ser grabada, para luego subirlo al canal de YouTube de Spanish and Latino Studies de la Universidad de Montclair State University, así que en el canal de YouTube de Spanish and Latino Studies tenemos todas las lecturas desde el COVID, que empezamos a hacerlo por Zoom, antes lo hacíamos en persona, y antes de nada eso, nada más empezar, quiero agradecerles a la Universidad a distancia de La Rioja, a la Biblioteca Jefferson Market Library, y a la Universidad de Montclair por apoyar las lecturas bilingüe poetry reading. I just said in Spanish that this is being recorded, the reading is recorded, and then it will be uploaded to the Spanish and Latino Studies Department, y a la Universidad de Montclair, y a la Universidad de Montclair, y a la Universidad de Montclair, y a la Universidad de Montclair en YouTube, ok? Thank you everybody, today we will start with the poet Carlos, Carlos Asensio, give me a moment to open it up. Okay. Okay, everybody can see the PowerPoint, okay, perfect. Nuria, can you read the bio of Carlos? Claro que sí, con mucho gusto. Carlos Asensio ha publicado las siguientes colecciones de poesía. Astroblema, en el 2022, Arder o quemar, 2019, y Dejar de ser, en 2017. Además, su poesía ha aparecido en antologías como la titulada Cuando dejó de llover, en el 2021, o La casa del poeta, también en el 2021. También ha publicado su poesía en revistas de literatura nacionales e internacionales, como Casa País, Digo Palabra TXT, Mercurio, Cegel, Santa Rabia Poetry, y Oculta Lit. Es cofundador, además, del proyecto Editorial Circo de Extravíos, por el cual fue reconocido como editor con el premio Young Talents en la Feria del Libro de Frankfurt en el 2019. Actualmente trabaja también en varios proyectos de poesía, teatro y narrativa. Y además es el Product Manager, o el gestor de negocios, del área de Humanidades en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Y también, además de todo esto, escribe sobre literatura y cultura LGTB para medios como El Asombrario. Así que, bienvenido, Carlos, y cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marta, Nuria. Es un placer colaborar con vuestra serie de lecturas bilingües. Y nada, os voy a leer... Todos los poemas que voy a leer son de mi último libro, Astroblema. Y voy a empezar con este que dice... Nació del espléndido y fragilísimo cristal de una estrella. Llegamos hasta él suplicando un desastre. Algo que desatara el fin de una era. Un cataclismo de alquimia y hechicería. Cuando él impactó contra la tierra, todos comenzamos a arder. Juntos cantamos por el fin de todo lo que existe. El siguiente dice... Una turba de estrellas conduce su paso hacia el exilio. La metalurgia del deseo y el zumo de la zarzamora son servidos en copas de medianoche. Los rostros, alucinados, contemplan las pantallas y esperan al duelo. El veneno de la sinrazón, místico, dulce y tenebroso, termina una vez más con el desconcierto. Estamos de pie, esperando el golpe del rayo sobre las manos quejumbrosas, escarbando en la superficie de la razón soberana, palanges repletas de incandescentes y voraces visceras. ¿Por qué reís? Se acerca el trueno. Al pie del árbol de la esperanza gritaste firme. Aquí no hay espacio para el eco de tu sombra. Brazos en alto, ojos en duelo, sonrisa de relámpago y el ciprés cantando al fin de la vida. Tantear la exquisita fragilidad del cráter y manipular la superficie del barro hasta hallar la sangre. Remover la tierra con paletadas de exasperación. Convertir en necesidad la ofensa. Muéstrale tus ojos al fuego. Guarda la llave primigenia entre los músculos del antebrazo antes de lanzar al aire la plegaria que todos esperan. El mundo es, y no es, un carnaval de la belleza. Buscas un guía en este desconcierto inacabable. Recorres una playa extensa como el ovillo de la vida y crepitante como la hoguera de la creación. Golpeas con un músculo vago contra la inercia del mundo conocido. Solo necesitas un escaparate para el recuerdo. Tropezamos con el cristal de humo. Toma, me siento. Un momento. Por favor, cierren los micrófonos. Yo no puedo. Cierren los micrófonos. Close the mic. Sorry, Carlos. Perdón. No pasa nada. Empiezo de nuevo. Tropezamos con el cristal de humo. Múltiples veces. Como si la sangre de estas venas no fuera la puerta de salida a lo intangible. Como si el dolor y las dudas no fueran aves de paso rollendo el musgo que pisamos. Avanzamos a través de la tierra de los expulsados. Este empieza con una cita de Vicente Huidobro que dice Yo hablo en nombre de un astro por nadie conocido. Díselo. Con la lengua oscura y la mirada rota. Dile que este circo de lágrimas es como la espesura de un valle. Dile, cálido y manso, pero también indolente. Dile de tu quimera. Dile del sinsabor. Este también empieza con una cita de Vicente Huidobro que dice ¿Qué sería la vida si no hubieras nacido? Un cometa sin manto muriéndose de frío. La carne apretada contra la carne. Como un músculo de otro tiempo buscando refugio ante la perspectiva del abandono. Grité tu nombre. Líquido y voluble. Ya lo he olvidado. Solo para oír como se alteraban con mi voz las ondas sísmicas de la estancia y escapé de la fiesta y me lancé al vacío ofreciéndote un testimonio de valor. ¿Acaso tú sabes qué es espejo de los cielos un cuerpo apretado contra otro cuerpo? Es indigno utilizar el reverso de las manos para apartar la lluvia del antifaz de cuarzo y oro. Las ofrendas del aire son como tierra y fuego azuzados por la desmemoria. Los ojos son, casi siempre, el exiguo precio a pagar por la corona de la templanza. Me aclaro la garganta esperando la caída de la fruta. No pronuncies su nombre, me gritaste, si no vas a hacer con tus manos y tus cuerdas vocales un sayal para apresurar el olvido. ¿Y para terminar? Ah, sí. Está bien. Abraza fuerte la casa donde naciste, los muebles que resistieron tu paso. Abraza fuerte la sangre que derramaste por el camino. Abraza el fruto de tu transformación. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy lindo. A vosotras. No, por favor. Le voy a pedir una vez más a todo el mundo que se aseguren que el micrófono está apagado porque yo puedo apagarlo, pero por alguna razón, si alguien lo abre, no puede estar atenta todo el tiempo. Please, I'm going to ask everybody to close or turn off your mics because if you open it up, I cannot be closing your mics constantly. So please close your mics so the reading can, you know, go on with no problems. Okay? Thank you very much. The next poet is going to be Pilar Martín Gila. Hold on, hold on. I'm going to share the... Everybody can see it. Oh, shoot. I forgot your bio. Pilar, sorry. The bio. Okay, I'm going to ask you... Marta, no es Pilar, es Maribel. No, it's not Pilar. Sorry, you are Maribel. Sorry, sorry. This is how it happens. Sorry, I apologize. It's not Pilar. Pilar comes in December. I apologize, Maribel. Perdóname, Mil. Disculpame. Aquí está. I apologize. The next poet is Maribel, okay? Pilar is in December. My apologies. Next poet is Maribel Andrés Llameno. Núria, can you read, please, the bio in Spanish? Thank you. Claro que sí. Maribel Andrés Llameno es profesora de literatura en el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Salamanca. Posee un doctorado en filología hispánica, filología portuguesa, teoría y literatura comparada. Ha realizado investigaciones en la Universidad de París, en la Universidad Nova de Lisboa y en la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito obras de teatro breves. Ha publicado artículos para el periódico El País. Y ha participado en lecturas de poesía y antologías. Es ganadora del 34 Premio Internacional de Poesía Hiperión en el 2019. Y es autora de colecciones de poemas como La lentitud del liberto de 2018, Bus de Fermosel del 2019 o 80.000 soldados de terracota del 2024. Bienvenida Maribel y cuando quieras. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos, a vosotras por la amable invitación, a todos los que nos acompañan. Y bueno, quizás esto es de lo poco que nos dejó positivo el COVID, ¿no? Hacernos saber que podemos encontrarnos a distancia también. Así que un placer estar desde España leyendo estos poemas. Ok, sí, ya sé que gracias a todos, pero dice que al menos algo bueno que salió de la COVID que nos dejó con cosas como estas, que podemos conectar, que aprendemos que podemos conectar a las personas y a las poesías en el país. Gracias. Gracias a ti, Maribel. Gracias. De los yugos. Esta vida se les va llenando de vacíos. Se han limpiado tantas veces de sangre las almas y la boca. Han resistido la cencellada y los abañones. El peso de la pala enferrujada que cava para sus propios difuntos. Saben bien que no hay lumbre para el niño que agoniza. Esta vida se les va llenando de vacíos. Me dice mi padre que en estos campos mudos aprenda a callar las palabras porque todo lo que no es silencio, hija, acaba por ser aullido. La bestia. Nos viene mordiendo los pies una bestia que ha reptado desde su angosto y húmedo nido. Imaginábamos ruidos de cristales, gemidos, desgarradores, animales huyendo con pavor. Pero es el suyo un rumbo espeso que avanza al arvado. Con el murmullo sigiloso así crecen las plantas de la erosión irreversible. El fin avanza siempre callado. Y ya viene papá. Ya va llegando a lo vivo desde el suelo. Nos viene mordiendo los pies una bestia con las fauces abiertas. Notamos que es ella porque abrasa con su lengua la tierra. Las huellas del regreso mengua los senderos. Parece que quiere entrar en este hogar. Parece venir a buscarnos. Nos viene mordiendo los pies una bestia. Y tú dices, aunque la mesa esté lista, tú dices, saldré al camino a detenerla. ¿Qué será de nosotros, desamparados? Debo ser yo quien lo haga. Es mejor así. Y cuando cae la noche en la ventana, vuelves. No sirve el golpe en el cráneo de la bestia. De esta salida aún vuelves. No llores, me pides malherido. O nos encontrará antes. Pero está el zarpazo. Y la sangre ya es el rastro y la puerta que necesitaba. Se están agitando los cimientos, visiones de un hogar devastado. Porque ha dejado su señal indeleble en nuestros muros. Tú eres el lugar de la grieta. En tu estómago, algo empieza a palpitar. Aullido más fuerte que tú mismo. Con más vida. Piedra que crece. Se alimenta de ti. Y no se puede detener. Mantenemos firme el abrazo. Vendamos la mordedura. Y cerramos los ojos para no ver. Para no ver su rastro en tu piel. Para no ver cómo se mancha el cuarto. Para no ver a la bestia cuando echa bajo las paredes. Para no ver. Para no ver cada noche cerramos los ojos. Para no ver cómo trepa por ti el silencio. Del que pronto estaremos cercanos. Muchas gracias. Gracias a ti, Maribel. Thank you, Maribel. And I'm going to open Uche. The last poet is going to be Uche. Hold on a minute. I have to open it. And then, fuck. Bueno. Sí. Okay. Everybody can see it. Okay. Nuria, can you read the bio? Por favor, puedes leer el bio. Of course. Uche Duca is a poet, professor, essayist, and collage artist. He is the author of 14 volumes of poetry. And the most recent being Bainbridge Island Notebook from 2023. His works have been translated into Italian, German, Finnish, Arabic, Turkish, Romanian, and Serbo-Croatian. He currently teaches at Eugene Lang College of the New School and Queens College of CUNY. And thank you so much, Uche, for being here. And whenever you want, we are ready to listen to your poems. Uche, your microphone, you have to open it. Uche? Oh, okay. Yeah. Oh, this gift. Thanks a lot for the invitation, Matta and Nuria, to read and to share words with my colleagues across the ocean. And poetry is an endless and borderless form. Very, very disobedient form. La poesía es una forma interminable y desobediente de la forma. It doesn't respect the distance or time, really. So I start from the first poem titled, Although by the Time. Yes. Every word is a way to enter another arc of you. Delight is the highlight of this acoustic thing. Feminine. Fierce. Fierce. Fierbulous. These counter-studies between eye and hand. Your anticipatory ecstasies. Nothing has as yet been resolved in this ration of the febles of the flesh. Sherry blossoms in the log of the sheep. These parting lips. Always now. Second. Moving in and out of a clean shirt. Sorry, sorry. Yes. I'm sorry. Moving in and out of a clean shirt. Chlorophyll surge. Hydraulic talisman. Look at what the light did now. No argument about trees is ever finished. There's a snarl in the meat of allurement. Its load of memory. How safe is it to lay only in one's own mind? Tip of a whiplash. Even with the headlights on, I can't find the zipper to your pants. It's too scary to fill the gaps with stark incantation of woodcutters. The Bible moonsaults where we cling to brunch and blunt. There is stillness in vibration. Vibration in stillness. There is no limitation. Push your rivers into the sea. Moments in sounding out the body as days accumulate. Indexing is not what you are pulled to do once you are inside grace. Remake yourself. Be unrealistic. Okay, sounds out, carbon. The third poem is titled Silking Project. In trash bag gowns, they rush through corridors to save lives. This must be why you put wishes inside a jar. She is trouble. I love her. Heat to heart. Heart to heat. She turns pyramids upside down. Let's lie down between the pines. Let's not forget apostrophs. Fractal was continuously asked why we are here, as well as the mathematics around us. They fired on peaceful protesters. He was put in headlock, forced off the subway train. And the fourth poem is titled Clips and Pigs. Close to the frequency of night, there is a lot of myself in every cloud. Poetry is not too mid-rumination. Believing that in the next moment, the lost you can trust, we come. No blank page, we separate the chapters. Trying to talk myself out of breaking up with the world. Quantum physics. Metaphysics. Metaphysics. Midwinter sun. Ocular channel. Thermodynamics. The way sex melds time. The album seems like something that is not there. And it's something that is. Stomping graves on the edge of greed. A song sobbed up by the calabash. Fifth. In that silence. Lead us into the hand between your legs. You better be telling the truth at the last dinner party for the last poets. Perpetual guests and the bureau. Space held for what we are yet to know. Less. Woe. Brocade of the rain. What happens when the veil is torn? Love is not a place to be saved. Love is what we are. No easy victories to claim. Seven in the morning. After a very good show. Thank you. Thank you, Sha. Thank you. Thank you, all the poets. And now we are going to open up to the section of Q&A. Ahora abrimos el espacio para que la gente pueda hacerle preguntas a los poetas. Por favor, todos aquellos pueden levantar la mano o abrir su mic y hacer la pregunta. ¿Tiene alguien una pregunta? ¿Preguntas? Marta, me gustaría, bueno, primero darle las gracias a los poetas de hoy. Thank you so much to all of the poets that read today. And thank you, everybody, for being here as well. And I will, I have so many questions. Tengo tantas preguntas. And I don't know where to start. I have, no, no, no sé por dónde empezar, ¿no? Pero, pero me gustaría quizás empezar preguntándole a los tres, ¿no? De, de, si pueden, de alguna manera, definir qué es lo que les inspira, ¿no? Es decir, where do you hang your hat on, ¿no? I was asking, what is, I have so many things to ask. I don't know where to start, but maybe, what is, what inspire them? Where can they, as this expression in English says, where can you hang your hat on, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te emociona, impacta, inspira, ¿no? Para escribir tantos poemas tan bellos, ¿no? What is, what inspires you to, to, to write and read so beautiful poems as the ones you, you read today. And also, I would like to ask about the, 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 the influence of what is the role of what you read during when you were a child, right? También quería preguntar sobre la influencia o el papel de lo que leyeron cuando eran niños y niñas, ¿no? Es decir, cómo ha influido la lectura de vuestra niñez o juventud en lo que, ¿no? En lo que ahora son, ¿no? How everything that they read while they were child, children or younger, it's, has influenced what they are as poets today. And finally, this question is for, um, Carlos Asensio. I would like, uh, to know a little bit more about this editorial Circo de Extravíos. Uh, me gustaría que nos explicara, uh, o que nos, sí, que nos hiciera saber un poquito más sobre la editorial Circo de Extravíos that, uh, que, que, que maneja, ¿no? This editorial that, that, uh, Carlos Asensio, asensio, um, uh, you know, runs. So, thank you. Gracias. So who is that? ¿Quién quiere empezar respondiendo? Carlos, empieza tú. Vale. Yo, yo traduzco después. Vale, vale. Pues, eh, respondiendo al tema de la inspiración, eh, realmente yo creo que es un tema de la inspiración, que hoy en día la inspiración es, para mí por, por lo menos viene de, de casi de cualquier cosa, ¿no? O sea, de, desde el día a día hasta la naturaleza, lo que lees y oyes y escuchas películas, ves arte, o sea, todo lo que te rodea. Creo que incluso hoy en día la dificultad más bien es enfocar, ¿no? Ese, ese interés por las cosas y, y elegir los estímulos concretos y adecuados para no dispersar, ¿no? Porque al final a mí me ocurre, por ejemplo, que me interesan muchísimas cosas y que me me gustaría escribir de muchísimas cosas, pero, pero llega un momento que hay que hacer como una curación y decidir qué te interesa más que otra cosa y qué te inspira más que otra cosa y, y elegir bien, ¿no? Esos estímulos porque al final hoy en día estamos completamente bombardeados, ¿no? De cosas que, que son interesantes, que nos llaman la atención, lecturas de otras personas, eh, mucha creación y muy buena. Entonces, eh, diría que está en todas partes, pero que justo la dificultad sería un poco, eh, pues eso, no decidir dónde cortas y qué, qué es lo interesante para trabajar. No, no, no. There are so many stimulus, you know, we are bombarded, actually. So his inspiration comes from movies, from nature, from everyday things. So it comes from everywhere. So his problem, he says, is not where I find inspiration, but to choose, you know, where inspiration, what, you know, mostly he has to choose what to be inspired by, okay, and where to put that inspiration. So he says, no, the problem is not to be inspired, but to choose which, from what to be inspired, okay. Very good. That's a good one. Mercedes. Me alegra mucho que lo hayas puesto de esta manera, porque habitualmente es una pena, ¿no? Que lo que uno oye es, ah, uno está bombardeado por cosas que no sirven, y vos lo que acabas de decir es, uno está bombardeado por cosas que son buenas, que tienen nivel, que la lectura de otras personas, estás valorando tanto, tantas cosas a las que realmente tenemos acceso y que habitualmente es como que se tratan de minimizar el nombre del ruido. Ok, está bien, hay ruido, pero también tenemos acceso a muchas cosas buenas y me alegra tanto que lo hayas puesto así, ¿no? La verdad, creo que también se nota en tu poesía ese nivel. Ok, so, Merderrofe es una poeta argentina muy reconocida. Merderrofe es a very, a recognized Argentinian point. She has a point, she has a very good point where she says, oh, I love the way you put it. Because normally we are saying, we normally is criticized that we have so many things and it's a negative thing. And he turned around and said, oh, it's a great thing. We have so many things and we are so, we have so many things that we can be inspired by that we actually can choose what to, what to be inspired by. So, she says, you know, in all this noise and we always put it as a noise and a negative thing, you put it in a very positive way and I love that. And that reflects your poetry and the high quality of your poetry. Gracias, Marta. Maribel, ¿y tú qué piensas? Piensa que tengo que traducir, así que en algún momento para. Ok, gracias. Intentar esa escueta que tenemos también que darle paso a Ush, no sé si se pronuncia así. Bueno, yo creo que la inspiración es también una forma de estar y una mirada sobre las cosas. Creo que a veces no es tanto como el recibir como el afrontarlo, el mirar. Y yo creo que, bueno, no solo poéticamente, sino literariamente, pues uno escoge ese modo de observar. Y es, bueno, a veces ver donde de otra manera no verías, ¿no? Y en ese sentido me parece como fundamental estar como abiertos, como tener el cuerpo abierto para entender que en algunas experiencias, en algunas vivencias, en algunos instantes, detrás hay algo, ¿no? Algo que se nos comunica de otra manera y que podemos intentar indagar a través del lenguaje. Ok, así que Maribel, bueno, ella también habla un poco de choosing. La verdad es que sí, es decir, es que poéticamente es un way de ser, un way de ser, un way de ser, un way de ser, un un lugar de ser, un lugar de ser, un lugar de ser. so you choose the way you look at and the way you confront these everyday things and you have to be open to new vivencias how would you say, somebody help me here vivencias how do you live things, how do you experience, how do you experience things, so you have to experience from a poetic way of being and so it is for her also, even though she didn't say it the way Carlos Sarrer, it's also a way of choosing, it's una forma también de elegir estar en el mundo, digamos okay, that's great and Uche, what do you think Uche, que piensas about inspiration yes, first yeah, where did you find it, how it comes to you it's always difficult to throw definitions at poetry but I can always say that what poetry makes me re-evaluate everything I thought I knew about life so I'm always asking questions, poetry is a way for me to ask questions about existence and a way for me to experience existence in new ways so you don't get jaded people at times just get jaded because they feel there is nothing new under the sun I think that's a stupid saying there is a lot of things new every day I don't believe in that kind of craft and the other thing is for inspiration itself it comes for me for true music it comes through dreams and it comes through daily life and travel these are basically the prongs through which poetry comes to me and through which I experienced it and then try to notate it in the form of variety Ok, so Usher dice que, bueno primero que todo es muy difícil definir no solo la poesía sino la inspiración y cómo se recibe o se experiencia o sea inspiración pero que para él la poesía es un modo de hacer preguntas y no jader no quedarse no 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 tener que evolucionar obligatoriamente y solo es una opción si no sé también eso es le llega la inspiración a través de muchos diferentes modos a veces sueños a veces en viajes a veces solo la vida cotidiana de la vida cotidiana así que la experiencia de vida es una inspiración para él Ok Muy bien Excelente Gracias Y la segunda pregunta de Nuria fue directa a Carlos Asensio sobre tu experiencia Carlos Sí Bueno muchas gracias por la pregunta que también me da oportunidad un poco de contar más cosas aparte de lo que hago como poeta pues Circo Extravios es un proyecto de poesía ilustrada que fundé junto a una compañera pues ya en 2018 y básicamente la premisa de momento hemos lanzado un libro y ahora estamos preparando el segundo son antologías de poesía ilustradas en torno a conceptos filosóficos o sociológicos entonces el primer libro fue sobre el amor líquido de Baumann y bueno básicamente dábamos a los poetas unas pequeñas directrices para que escribieran poemas sobre ese concepto libremente y luego les dábamos los poemas a ilustradores para que ilustraran su visión del amor líquido a través de el poema de cada autor así que bueno pues el libro al final era una amalgama de cosas de literatura de ilustración sociología algo un poco más con más contenido y por ejemplo ahora pues estamos apuntes a cada uno sobre el concepto de los cuerpos que importan de Judith Butler y lo mismo pues proporcionamos el concepto y a cada uno hace su interpretación sus poemas y demás y bueno poco a poco porque son proyectos colectivos que llevan muchísimo tiempo y bueno trabajamos con 16 poetas 10 ilustradores entonces bueno poco a poco pero poco a poco seguimos sacando cosas ok ok so he was he was explaining his publishing project which is Circo how do you call it Circo Circo de Extravios Circo de Extravios sorry I didn't hear it which is also it's a poetry and also illustration so it's but it's the first book that they published it was a poetry anthology but all around one concept and the concept was based in the liquid love liquid love and so they every all the poets had to to write a poem around that concept and then the illustrators will illustrate also around that concept that was the first book now they are publishing the second book around the concept of Judith Butler baddest around the the book and the concept of Judith Butler baddest and matter it is 16 poets that will write poems and 10 illustrators that will illustrate the anthology it's a beautiful idea I love it me encanta es una preciosa la idea yaiza manzanal tienes una pregunta era mar falta la pregunta sobre las lecturas de infancia ah si eran tres preguntas sorry there is another there was another section to the sorry I forgot gracias Mercedes the third part of the question Núria was dealing with the childhood readings and how those childhood readings influence your writing Marisol your mic hola bien yo soy de chile y estoy muy contenta de poder participar me llamó mucho la atención la actividad porque acabo de entrar fui aceptada y me han becado para cursar el máster de de retórica y oratoria en la universidad de la rioja internacional así es que me llamó la atención esta actividad y me inscribí y logré conciliarla con la diferencia horaria así es que acá es una tarde soleada esplendorosa y usted ya está cayendo la noche pero me siento muy feliz de participar me gustó mucho que Carlos usara epígrafes de Vicente Huidobro mi gran poeta favorito y él debe saber que uno de los grandes epígrafes usados en lengua castellana es de la tregua de Mario Benedetti que usa un epígrafe de Vicente Huidobro muy perfecto y eso me gustó mucho que en dos poemas nombrara mi poeta favorito y con respecto a lo que son las yo creo que es muy importante las influencias de la la primera infancia incluso de la niñez y la juventud porque van teniendo alguna evolución pero tienen un hilo conductor y de hecho esta influencia ahora en mí se ha cristalizado en un tema de que en este momento yo soy especialista en ciencia ficción en mi país bueno reconocida en otras partes también gracias a la pandemia que nos unió y se pudieron trascender fronteras y yo escribo poesía y además poesía de ciencia ficción y quería también consultarle porque sentí ciertos toques ciertos aires de una de una cosa ficcional en el primer poema de de Carlos sobre una cosa apocalíptica medio distópica y por el otro lado me parece que el de Maribel me impactó Maribel era que habló del aullido que lo que no es del silencio pasa a ser aullido y también quería tengo la como la pachorra de preguntarles que si quieren contestarme con respecto qué les parece esta fusión no tan ortodoja de poesía con ciencia ficción igual hay un poema de de Gitz que es la segunda venida de Second Coming que que ha sido muy citado dentro de series o guiños de series de ciencia ficción ese poema y quería saber qué les parecía esta temática ponerla en el tapete si si la dieren si les parece si no les parece así de manera si me preguntan de Libitum gracias por favor les voy a pedir que mantengan las preguntas lo más escuetas posible porque yo tengo que traducir ok y se me hace muy difícil recordar todo eso lo voy a abreviar lo máximo posible si me hay la pregunta de lo que lo que me hace porque ella es un experto en science ficción lo que lo que lo que lo que lo que lo que si lo que lo que lo que lo que es Maribel, Carlos, ¿qué piensas de la poesía científica en la poesía? ¿Quién quiere contestar? Maribel, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? Vale, me parece una propuesta fabulosa. En ningún caso me parece que la poesía tenga que limitarse a nada, a ningún contexto, a ningún tema. Obviamente el resultado es lo que importa. Si el resultado merece la pena, creo que todos los vínculos de la poesía, de cualquier género literario, con cualquier otra arte, con cualquier ciencia, no hacen más que enriquecerla. Y en ese sentido no veo ningún problema, sino que veo un mérito. Insisto en que depende del resultado, pero me parece algo fabuloso. En cualquier caso, una, como lectora, a mí me gusta leer todo. Eso no significa que lo escriba, pero a veces por pura incapacidad o porque las cosas no se imponen de otra manera. Sí, creo que sí, es un idea de ser una idea. As longas la poesía es abierta, la importante es que la poesía es abierta. Y eso puede ser otra forma de abrirse a la poesía. Ahora, ella le lee mucho, ella le gusta leer todo, pero no significa que ella puede escribir todo. Entonces, ella sí, obviamente, es posible leer este tipo de poesía, incluso si no le dice. Oushe, ¿qué te crees? I see poetry as open to every subject matter. and each poet should use the subject they feel called to write on science for instance the use of language of science is very very familiar in my own work biology chemistry physical terms you know physics terms they're all there in the poetry itself but it's not something that i just sit down and say you know what i'm going to write something that is um keyed towards science fiction um i admire poets for instance whose language but also um scientifically based poets like francis ponge the french poet uh then the american willie alexandra and then geron there are lots of american poets writing such poetry at the moment and i think it's a very very good thing anything that makes poetry more expensive and less narrow i support great dice que sí obviamente cualquier subject cualquier tema que abra la poesía le parece excelente que en su propia poesía emplea muchas veces términos o lenguaje científico pero eso no quiere decir que sea un poema de ciencia ficción sino que emplea lenguaje de la que viene de la ciencia ahora si en eeuu si hay poetas como geron william alexander que si hacen poesía y ciencia ficción vamos poesía de ciencia ficción y que lo que está muy bien y que le interesa entonces cada poeta dice tiene que escribir aquello que le llama no eso es lo más importante y estar abierto a escribir a aquello que le llama muy bien thank you chef carlos what do you think carlos que piensas pues estoy de acuerdo la verdad creo que va un poco en la línea de lo que comentaba antes de la inspiración que viene de todas partes no justo por ejemplo mi mi poemario del que he leído los poemas de hoy que es astroblema tiene detrás una lectura de muchísima poesía relacionada con el espacio con lo cósmico con más como ciencia que no tanto ciencia ficción sino más desde la parte científica pero al final pues pues no encuentras algún tipo de cosa que te llama empiezas a investigar la vez que mucha gente ha escrito sobre ella antes y se abre un camino no entonces un poco un poco lo que ocurre ahí al final en este caso ha sido más por el lado de la ciencia lo que es de la pura ciencia pero por el camino he leído también poesía que al final hace ficción no desde esa desde esa ciencia no y gente que escribe además poesía relacionada con ciencia ficción muy interesante entonces al final yo creo que el tema es lo de menos en la poesía todo vale todo está bien y dependiendo la forma el estilo la voz que le des yo creo que todo tiene cabida vale vale muy bien sí 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 has a lot to do with the cosmos he also uses terms and language that he takes from science, even though it's not science fiction he takes from that he takes from science so he thinks it's good and there are poets who do science fiction poetry as long as it's the voice the language appropriate it's a good idea ¿Alguien más tiene preguntas? Ah, pero no contestaron la tercera parte, que era de la infancia Okay, but Nuria had a third part of the question that it had to do with childhood readings and if the childhood readings influence your poetry now y la tercera parte de la pregunta de Nuria era ¿Cómo las lecturas de infancia han influenciado en tu poesía hoy en día? Maribel, ¿quieres empezar tú? Sí, además seré breve No soy consciente de que las lecturas de la infancia precisamente hayan influenciado mi manera de escribir pero sí creo que la escritura y la lectura van absolutamente ligadas o sea, uno puede leer y no escribir pero no creo que se pueda escribir sin leer entonces de alguna manera esas lecturas primeras que algunas eran pues sencillamente simpáticas son la puerta de entrada a un mundo y justo lo que decía la primera respuesta una manera de mirar y de entender lo que te rodea entonces como una manera de aprendizaje sí las lecturas directamente pues no hay perico y suborrico ¿no? una influencia directa pero no bueno es una broma perfecto gracias sí creo ok Maribel says that she's not conscious that her child readings are influencing right now her way of writing but she really believes that writing and reading go hand by hand and you need to you need to read to be able to write that doesn't mean that everybody who reads is going to write but it means that as a writer as a poet you have to read he also says that also her child when children read or childhood readings opens up a door to understand and to look at the world in another way so in that sense they're very important but she again repeated that she doesn't she's not conscious of if those readings influence her her writing now Carlos what do you think do you think well on the same line I mean what I think when I read little what it has you have read that to read you have a not read a new type of literature I think what you read you read in the adolescence Sobre todo cuando descubres un género y pienso en cuando yo empecé a leer poesía, porque cuando eres pequeño es una cosa que te causa un poco de rechazo, quizá porque es más incomprensible, sí que creo que lo que lees entonces, aunque no necesariamente se refleje en tu poesía, está contigo para siempre. O sea, como que te acompaña. Y yo pienso, por ejemplo, en cuando leí a Lorca, en cuando leí a Pizarnik o en cuando leí a Emily Dickinson, que para mí es una poeta que descubrí muy pronto y siempre tengo ese eje de recordarla con cierto cariño y de que siempre va a estar presente en todo lo que haga. Ok, he says that he's in more or less the same line, the same ideas that Marisol, Maribel, perdona, Maribel, but he says also that the good thing about the childhood reading is that it creates a habit, it creates a habit of reading, and that's very important. And also, he points out that in his teenagers, in that era, in that age, yes, it depends on, just there is more important what readings and what you are exposed in your reading. He started to read, he started to read, he started to read Emily Dickinson, that he finds extremely important for him now. So, not so much his childhood readings, if not his teenagers, and readings is what is really more important because he also opens up to reading different genres, and that is very important for us, and that is very important for us, and that is very important to open up yourself to read from different genres, and that is very important to open up yourself to read from different genres, thank you. And Ushi, what did you think? Well, childhood, for me, was more of playing outside with, you know, other people, other children. The sense of freedom, the sense of freedom, the sense of exploring the world and seeing it as endless in terms of newness, you know, I think that has something to do with anybody who continues writing into an older age or an older phase. And if you lose that inner freedom, if you lose that inner freedom of the child, I think you'd be a horrible writer, et cetera, you know, you're full of bitterness and anger and revenge and all those things, you know. But if you look at the world, if you're still able to look at the world with the eyes of a child, there is something intensely creative about that. And society tries to beat that out of us. And that is part of the work of a poet, is to refuse the child in him or her or there to die. Bien, excelent, yeah. Lo que él dice es, no es cuando habla de las lecturas, sino de la experiencia de la infancia, como una experiencia donde él se sintió muy libre, muy libre para experimentar nuevas cosas. Entonces dice que eso sí, eso es lo que más le influye, esa experiencia de libertad, de ver las cosas como nuevas, y que eso es lo que más le influye como poeta, que necesita seguir mirando el mundo a través de los ojos de un niño. Y que tener esa libertad para poder seguir experimentando esa libertad de la infancia. Si no, si no experimentas esa libertad, si te borran esa mirada infantil, te vuelves iracundo, ves el mundo como con furia. Entonces, algo muy importante para el poeta es mantener esa mirada infantil. Thank you, She. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Alguna pregunta? Marta, Yaisa Manzanal tiene la mano levantada desde hace rato. ¿Yaisa? Sí. Hola. Primero, gracias a todos por leer vuestros poemas. Han sido fascinantes y maravillosos. Y quería preguntar, ¿cómo se consigue llegar a ser un poeta o una poetisa? Ok. ¿Con qué pasos hay que dar? Porque yo quiero hacerlo, quiero llegar a ser una poeta. Una poetisa. Ok, Socias. ¿Puedo repetir la pregunta que no se entendió? Bueno, lo que pregunta es, ¿cómo llegas a ser una poeta? ¿Qué ya quieres ser poeta? ¿Y cómo llegas a ser poeta? ¿Qué definís? Y eso es, bueno, ¿quién es poeta, no? Esa es también una pregunta. ¿Tienes que publicar para ser poeta o puedes escribir sin publicar y aún eres poeta? Esa es una buena pregunta. Ok. So, the question is, how do you become a poet? Are you a poet if you do not publish, even though you may be writing poetry, but you don't publish? ¿O you only become a poet if you publish? I publish the book. Ah, ya, entonces eres poeta, hija. No, no, I'm just kidding. Ok. ¿Cómo es? Carlos, ¿qué te parece? Empieza tú, Carlos. Pregunta complicada. Sí. Creo que Maribel Davante es una clave que es lo de leer, ¿no? Sobre todo. Creo que la base para considerarse poeta sea lo que sea eso. La base sobre todo es leer, leer, leer y luego escribir, escribir, escribir. El resultado de lo que escribas yo creo que no define necesariamente. No hay una categoría que sea gramaticalmente ser poeta consiste en publicar tus poemas y tener X reconocimiento. Yo creo que simplemente el interés por la poesía y el tener las ganas y la inspiración y la motivación por escribirla tú también, yo creo que ya te convierte en poeta, ¿no? Y el camino. Luego ya viene por el interés que quieras, lo que quieras hacer tú, ¿no? Con eso que escribes. Hay gente que no tiene necesariamente interés en publicar, ¿no? Pues... Vale, muchísimas gracias. And then what he says is, OK, that's a complex question, because what he thinks is, reading, 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 writing, 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 is what makes you a poet, OK? Not necessarily publishing or not publishing, and what you do, or recognize, or at words, nothing like that makes you a poet. It's reading, 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 and writing, writing, writing is what makes you a poet. And what you do with that writing is besides the poet, okay? So what defines a poet is extremely difficult to say.